La parroquia San Isidro Labrador tendrá puertas cerradas por las recomendaciones de la Conferencia Episcopal y el Ministerio de Salud, varias celebraciones que usted puede vivir durante esta Semana Santa. Este 5 abril será la celebración de la Eucaristía del Domingo de Ramos a las 9 y media de la mañana, que puede apreciar en vivo por la página en Facebook de la parroquia, y puede observarla también aquí en TV Sur Canal ese mismo día a las 4 de la tarde. Mientras que el Jueves Santo se transmitirán dos misas a las 10 de la mañana la Crismal, que usted podrá ver aquí en TV Sur Canal a las 5 de la tarde. Y también por medio de la página en Facebook de la parroquia, en vivo podrán seguir la Eucaristía de la Cena del Señor a las 5 y media de la tarde. El Viernes Santo a las 6 de la tarde será la Pasión del Señor. El Sábado Santo a las 7 de la noche la Vigilia Pascual. Y el Domingo de Pascua a las 9 y media de la mañana será la Eucaristía de Resurrección, que en TV Sur Canal la podrán observar a las 4 de la tarde. En la parroquia San Isidro Labrador los invitan a seguir las diferentes celebraciones desde su casa, desde su página en Facebook y también los invitamos a observar las Eucaristías por medio de TV Sur Canal.